Enrique Iglesias, con la ALFA Yo estaba con un amigo, era un sábado aburrido El lugar casi vacío, con problemas tras de mí Mientras yo pensaba en eso, y su cara en el espejo Su mirada atrapasó mi corazón Te vi tan sola, solita sola Como la una en un reloj, te dije, hola, pedí otra copa Nos conectamos al momento, y tú eso me enredó Abrazando una botella, yo me enamoré de ella De su boca y su sabor, de su boca y su sabor Abrazando una botella, yo me enamoré de ella Como nunca me pasó, como nunca me pasó Abrazando una botella, yo me enamoré de ella Oh, 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 oh Como nunca me pasó, como nunca me pasó Sando en la botella, amor, la primera vida, tú eres mi doncella Todo lo que yo tengo se lo doy pa' ella y me gusta comérmela como una paella Se pasa de bella, en la cama una estrella El corazón le pone la etiqueta y lo sella Aprobado Tú eres la mujer que yo quiero a mi lado Tu amiga que no me deje recado Que estoy asfixiao' como tú me lo mueves Te conocí por una botella en Electric Club de los jueves Le gusta que me la comí, no dejes Te subí del epicentro, su eje Y yo, te voy a beber hasta que salga el sol Y yo, te cuada donde nos del sol Abrazando una botella, yo me enamoré de ella De su boca y su sabor, de su boca y su sabor Abrazando una botella yo me enamoré de ella Como nunca me pasó, como nunca me pasó Abrazando una botella yo me enamoré de ella Como nunca me pasó, como nunca me pasó No sé con ustedes la bella que nunca de papá La botella, la botella, la botella, la botella Yo nunca de papá Ayoubneties Alliance Gracias por ver el video